Hola familia de Custom México, ya estamos de regreso con otro nuevo, nuevo, nuevo video Nos vamos a ir de cacería a los mejores centros comerciales de Querétaro Walmart, Bodega Orreda, HBI, a ver que encontramos Bienvenidos a otro nuevo video de Custom México Que onda muchachos, como estamos, ya estamos llegando aquí HBO, no, HBO es un canal de televisión HBI, vamos a ver que hay por aquí Esta tienda es nueva aquí en Querétaro No hay muchas, y creo que no hay muchas en todas partes Oigan, ya checaron estos coches chinos Vamos empezando con toda la actitud y con todo, familia, bienvenidos a otro nuevo video Y vamos a ver que encontramos por aquí, me han recomendado mucho esta tienda Esperamos que encontremos cosas interesantes Están aquí en 29 pesos, ya vieron este, justo en la cura íntegra Nueva variante Están en 29 pesillos Vamos a ver que encontramos Hay muy poquitos básicos Y por lo que veo pura fantasía Pura, pura fantasía Ya en 30 pesitos Está carito, ¿no? Pero vamos a ver si encontramos algo interesante Ya checaron esta nueva variante Está bonito, ¿no? Muy, muy bonito Vagón No papagón Hay muy poquitos de Hot Wheels Todavía hay de Tokio Ya checaron esta nueva variante Yo no había dado cuenta que es una variante La moto es distinta Y está padre Está bonito Hay juguetes distintos Hay juguetes distintos de los que hay en Walmart Y eso está padre Vamos a ver que nos llevamos de aquí Me voy a llevar esta motito Me gustó mucho Me voy a llevar Ya tengo la otra variante Pero esta no la tengo Así es que me la voy a comprar ¿Qué más hay por aquí? Varios de Matchbox Recuerden familia que si ustedes ven algo Háganmelo saber por favor Aquí en la cajita de comentarios Pues para darme cuenta Que me equivoqué Y no me lo llevé Muy poquito de Hot Wheels Este señalamiento Que ya se hizo clásico Ya lo encontramos por todas partes Y es muy común Pensaba si llevármelo para la maqueta Pero no Ya tenemos varios ahí De las piezas padres Está este Que ya volvimos Un Custom Akura Integra Y creo que ya Les decía que hay juguetes distintos A otras tiendas Por ejemplo Chequen estas figuras De DC Universe Muy bonitas Batman Están padres Articuladas Está Batman Está Superman Está el Guasón Hay cosas interesantes Lo que se llevó la noche Son estos Juguetes de liquidación Vean este camión Está padrísimo Pero son de plástico Según yo son de plástico No son de metal Por lo menos para hacer Unos buenos Custom Pero pues no Hay figuras de Mario O cuchitos de Mario Ya checaron Eh 199 pesos 200 pesitos Estas no son de Hot Wheels Son de otra marca Pero pues hay juguetes Muy padres aquí Muy muy padres Miren Hay juguetes de Fortnite Que estos no los he visto En Walmart Están en 399 pesos Buenas figuritas De Fortnite Está interesante Luigi 219 pesos Si es una tienda cara O sea si son cosas más caras Pero hay cosas distintas Y está padre Eso está padre Que haya cosas distintas El área de juguetes Es pequeña Bueno El área de Hot Wheels Porque pues hay muchos juguetes Oh ya checaron De Cazafantasma Lo voy a mover Claymovil El pegajoso El pegajoso Pues si Hay bastantes juguetillos Pero muy pocos Hot Wheels Ah miren Por acá hay más No se había visto Está repleto De Matchbox Está padre Están en 29 pesos Muchos de Matchbox Pues platíquenme Que se llevarían a ustedes Vamos a hacer un recorrido Rápido De lo que más me gusta Aquí tenemos un Aston Martin Que está muy bonito Tenemos también Esta chula De PyMod Un Kuda Miren Aquí están las dos variantes ¿Ya checaron? Estas son las dos variantes Esta es una moto Como más chopper Y esta es una moto Más este Más de rockero Más tipo Harley Esta la tengo Esta no la tenía Así es que Me la voy a llevar Fíjense que en esta Tiene mucho Matchbox Y está padre Porque no No son tan comunes Como ven este taxi Esta se parece a la de Barbie ¿No? Ice Cream King Se parece a la de Barbie Es interesante Recorrer todas las tiendas Y ver Que puedes encontrar Vean Este Jeep También está padrísimo Un Willy's Jeep Un Willy's Jeeper Uy vean Esta madre Sota Que acabo de encontrar Esta me la voy a llevar Una D200 Se va Vean Ese tractorcito También está bonito Vamos a tomarlo Por aquí Vean el tractorcito Bien padre ¿No? Roadmaster Está padre Está bien detallado Tiene buenos gráficos Así es que también Se va Tenía mucho que no Veía tanto Matchbox Junto Así es que está padre Hay que aprovechar Hay que aprovechar Estos de Matchbox Hay unos coches Piratillas Por aquí Que son de la marca Tolling Gear Razer Diecast Están en 26 pesos No se inventen Hay un montón de coches O de marcas Que no conocemos todavía Están medio piñatas No se ven los interiores No se ve nada Entonces pues Ahí se quedarán Y 26 pesos Se me hacen caros Aparte creo que no tienen Ni licencias Ah no Si tienen licencias Están licenciados Pero pues Están feitos Bueno pues Vamos a comprar Estas tres naves Otras que me llevo A la colección Está padre El tractorcito Un tractorcito Una camionetita Y por supuesto El remolque De la moto especial Buenas piezas Vamos a apagarlas Y vamos a otro lugar Porque aquí espantan Oigan muchachos Ya llegados Aquí a la comer Vamos a darle Una buena buscada Acá están Oigan miren Hay muchos Funkos Yo sé que mucha gente Colecciona Funko Pops Yo la verdad Es que no Pero se me está antojando El señor Borms Ya vieron Está bien chistoso Si me voy a comprar uno Pero uno que si me guste Muchísimo Está el señor Borms Está Sub-Zero Está Sub-Zero Miren Está Venom Y pues ya Vamos a ver Si hay Hot Wheels Están por acá Pero pues si hay bien poquitos No está tan padre Algunos decors Hoy ya checaron esto Me acabo de emocionar ¿Se acuerdan? De esta belleza De los años 80's Wow Es el mismo Pero más chiquito Está también El monstruo verde Yo tuve este monstruo verde No inventen ¿De qué marcas son estos? Estos son de Hasbro Es increíble Que están regresando Los juguetes de antes Están regresando Y está padre Ya se dio cuenta Ya se dieron cuenta Las marcas Que pueden tener Mucho futuro Si regresan los juguetes Con los que jugábamos Antes nosotros Vamos a ver ¿Qué hay de Hot Wheels? Ahí está el pack Este pack está buenísimo De Lamborghini Muy padre el pack Están aquí en 139 pesos En Walmart Estaban en 89 pesos La última vez que fui Siempre hemos sabido Que la comercial Es un poquito más cara Pero pues si Yo creo que tiene Mejores cosas ahorita Vamos a dar una buscada Miren esta chulada Están en 27 pesos Los Hot Wheels ¿Ya vieron? Un Tunet Twin Mill Bonito Un Mazda Sabana Está padre El Mazda Sabana Hay muchos Twin Mill Mini Vamos a darle Una búsqueda buena Porque Se me hace Que acaban de colgar Está lleno Este me encanta Este me encanta Es de mis casting favoritos Un Roger Dodger Está bonito Chulo Hay varios Está bastante surtido Un Dream Mobile En color azul Chiclamino Como decían Antes ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que seguirle buscando A ver si sale algo padre ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Este me encanta Es un casting muy bonito Muy bonito Un Chevy Impala Está precioso Hay muchos de fantasía Parece que los chidos Ya se los llevaron Miren uno con error Y si está con error Porque pues no está pegado No tiene grapas Ni nada Un coche con error Metal Plástico Y pues ya Ahí le paramos No hay mucho No hay mucho que ver Los pack en 139 pesos De Matchbox Vamos a ver Que podemos encontrar Este botecito Está padre Un botecín Bonito Este Jeep Que también ha sido Buscadón También anda por acá Un Volkswagen Un safari Jeep Uy este está padre ¿Ya vieron? 27 pesotes nada más Un renegado Super Mario Bueno pues vamos Dos tres Llamando al santo Encontrando cosas Distintas Cosas nuevas Vámonos a otro lado Porque aquí No hay mucho ¿Qué onda familia? Pues vamos a intentar Entrar al Walmart De Bernardo Quintana Aquí en Querétaro Este Walmart Es el que ha tenido Mayores conflictos Donde me han sacado Donde me han dicho De cosas Y es porque Es uno de los más grandes Y aquí llegan Y se distribuyen Todas las cosas Todos los coleccionables Todo La ropa La comida Los hot wheels Todo Así es que vamos a intentar Entrar Y ver si podemos grabar Porque aquí ya me prohibieron El acceso Así es que A ver que sucede Lo vamos a intentar Pues ya lo vamos a pasar Vamos a ver cuánto nos dura El gusto Ahora sí que parezco Pac-Man Esquivando Vamos a ver cuánto nos dura El gustito Muchachos Cuando pones el dedo En la llaga Es cuando Pues ya no les gusta Y vale gorro todo Y te comienzan a decirle cosas Y como pudieron ver Pues hay seguridad Y gerentes por todas partes Entonces pues sí está complejo Ya comenzaron las ofertas Ya bajaron los precios ¿Se acuerdan que les dije? Estaban en 73 Y ya bajaron a 51 pesos Todos los Fly Custom Y los hot wheels De tarjeta blanca Están bonitos Estaban en 74 Y ya están en 51 51 pesitos Y todos 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 Están en 51 pesitos Miren Hoy hay algunos Aquí todavía De hot wheels premium Pero poquitos Aquí está el famoso Bugatti Miren hay varios Bugattis En 119 pesos Estamos jugando al vivo Porque aquí al ladito Está el gerente Entonces Seguramente ahorita Nos van a decir algo Pero aquí está Nuevamente Hot wheels premium Y están en 99 pesos Vamos a ver Qué más hay de matchbox Muchos decors Muchos, muchos decors Más decors Más decors Pum, pum, pum Vamos a ver los básicos Que están del otro lado Pues fíjense Que hay mucho de Batman Muchísimo de Batman ¿Ya vieron? Batmobile De DC Muchísimo, muchísimo Un McLaren Muy bien Un McLaren Excelente Un Hot Wheels Ford Transync concept Muy bien Pues sí hay bastantito Hay mucho de Batman Extrañamente Yo sé que Yo creo que a lo mejor Alguien los agarró Y los dejaron aquí después Porque hay bastantes Bastantes de Batman Miren Miren hay muchísimos De Batman Muchísimos Y está padre el color Me gusta mucho Miren Muchísimos Muchísimos De Batman Batman llegó Vamos a ver un recorrido A ver que Encontramos Más juguetillos Unas cosillas Interesantes Están regresando Todos los retro Y eso está padre Están regresando Cosas viejitas Que triunfaron En su época Y que hoy Podrían volver A triunfar Estaba viendo Acá los Funko Que me están llamando La atención Últimamente 329 De los Funkos Para que yo me compre Un Funko Tendría que ser Algo espectacular Algo diferente Está Optimus Prime Ya vieron Megatron Este está bien cura Ya vieron Lo voy a poner aquí En la cámara Devil Flanders No me imagino A Flanders De demonio Pero pues nada Fuera de lo común Así es que Vámonos A otro lugar Que esto Ya fue Bueno familia Ya por fin Llegamos a otro Walmart En el otro No nos fue bien Es una cacería Medio apática Pero No hay que perder La fe De que vamos A encontrar algo bueno Vamos a empezar Con los de Wheel 9 Chequen este Está bonito Está padre Porque tiene Una figurita En 200 Pesillos 200 Pesillos Que más hay De cars 27 pesos Cars mini 27 pesos No yo creo que eran Los Los pequeñitos Pero pues ya no hay Solo hay car grander Si están En 61 pesos Están baratos Están bajando De precio Camionzote Vehículos de radio Control Miren Hay aviones De Matchbox Top Gun Maverick Muchos vehículos De Matchbox Llegaron bastantes Así es que Buen surtido De Matchbox Familia Muchísimos Todos los que ya Hemos visto A lo largo De esta cacería 24 90 Los pack También están aquí De Top Gun Esta es la primera Versión de este pack Y esta es la segunda Versión del pack Top Gun Maverick Muy bonitas naves Muy bonitas Obviamente hay aviones Y autos Según entiendo Esa película Apenas va a salir También ya bajaron Los autos temáticos Los Fly Custom Los de la serie Forza También Ya están en 51 Pesos Y van a acabar En 20 algo Siempre bajan De precio Star Trip Están en 51 Tortugas Ninja También Y están los pack De 5 5 pack De Hot Wheels También aquí Disponibles De básicos Ay miren Ya vieron estos Los dos Paquetes de dos Que no son tan comunes Paquete de dos De Hot Wheels Y pues vamos a ver Los básicos Que no creo que haya Mucho Luego luego se ve Cuando ya están Pues Buscados Esta troca Me gusta mucho Una Ford Transit Concepto Muy bonita Pues ya Este destapador Está padre Siempre Siempre me ha gustado Cochicines Cochicines Turo de fantasía Este está padre Buen castig Un Chevy Impala Muy bonito No hay muchos Básicos Están en 24 90 Ya subieron Y pues ya es Todo lo que hay Bueno familia Vamos a otro lugar Aquí tampoco hubo nada Creo que estamos A punto de comenzar Con la sequía De Hot Wheels Porque no hay Nada por ninguna parte Por lo menos Aquí en Querétaro Vamos a seguirle buscando A ver Que podemos Encontrar Por aquí Yo les dije Que estos Iban a bajar De precio Wow 51 pesos Aún están caros Yo creo que van a bajar Todavía más Pero vean Estas chuletas Que buenas naves Están por aquí Ya vieron ¿Cuál se llevarían? Exóticos Versus Lamborghini Muy buenos packs Están en 119 pesos Hace una semana Estaban en 80 pesos Este pack Yo no lo tengo El del Lamborghini Este sí Ya lo metimos Vamos a la montaña Y están en 119 pesos Voy a ver si me llevo Este Vamos a ver Ahorita checar el precio La serie Overwatch Ya bajaron Están en 51 pesos Y hay algunos De la serie Premium Todavía Están en 99 Pesotes ¿Qué más? Hay algunas piezas De Matchbox Esta troca Nos la llevamos En la tienda pasada Aquí está Así es que no me la voy a llevar La voy a dejar por aquí Y muchos de Cars Oigan los de Cars Pensé que era En 24 pesos Pero no están en 109 pesos Todos los de Cars Están en oferta También los que son Dos coches de Cars El pack de dos De 229 A solo 167 Es liquidación 167 pesos Están bonitos Hay buenos casting Este está padre Yo no colecciono de Cars Pero estos están padres Me gustaron los dos Muy bonitos 167 pesos Hay algunos Que también están en 139 Como este Que está bien chulo ¿Ya checaron? Muy bonito Wow Rifado 139 morlaquillos Vamos a ponerlo por acá Este es un casting Muy bonito De Rápido y Furioso Es de la marca Yada Son metal Metal Están padres Están en 200 pesitos 200 pesitos Esperemos que baje un poquito más Porque ahorita Viene la temporada En el que todos los juguetes Bajan de precio Vamos a ver Que hay del otro lado Corvette Gran Sport No hay buenos Pieces Todavía Vamos a darlo Uy vean Este Twin Mill Este me lo voy a llevar Un Twin Mill Está chulo ¿No? Es de la nueva Caja 2021 Tenía mucho Que no veía Un Twin Mill Ya vimos El que está por aquí Que es un Corvette Grand Sport Obviamente Un Corvette Este Zumbot Matel Games Está chulo también También esta Toyota Está padre Esta truquita Está genial Una Toyota Todo terreno Bien chula Con su llanta atrás Y este Está padre Para hacer los custom Porque Pues trae su grúa Su gruita La trae por la parte de atrás Y se ve padre Pues hay muchos básicos Pero Pues nada interesante O algo que no tengamos La mayoría Ya lo tenemos En la colección Voy a echarle más ojo Porque a veces Se me pasan cosillas Entonces es bien importante Que le echemos ojito Me encantan Twin Mill Me voy a llevar uno Ahí dejo más Hay bastantes Twin Mill Se ve que ahora Si sacaron Varios Estos muñequitos Están bien padres De Pixar Hey Así hablaban ¿No? Como que muy raro Ahí están Unas Monster Toc de 39 pesos Chiquitas Está abierta Y creo que Es todo Aquí están Los famosos Pack de 10 Este está bueno Porque viene El bochito Viene un Corvette Está bien chulo Pues Creo que es Todo lo que hay En esta tienda No hay mucho Hay poquito Pero pues nos vamos bien Nos vamos con un set De Lamborghini Y un Twin Mill Que me encantó Vamos a poner Unas buenas llantas De goma Y con eso La armamos Siempre Siempre Es bueno buscar Porque luego Ponen en otros lados Vean Esta nave Me gustó Un Mustang Tunet Está chido ¿No? Un Mustang Tunet También se agrega Esta grúa Está padre Está buena Para El custo ¿No? Una Heavy Muy bonita Grúa ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un Chebel Un Chebel Muy bonito Chebel De la serie X-Racer Recuerden que La serie X-Racer Todo es transparente El chasis Es transparente Entonces Puedes ver El interior ¿Qué se llevarían Ustedes? ¿Qué están buscando? Escríbanme ahí En los comentarios ¿Qué andan buscando En sus cacerías? Sería interesante Saberlo Ah, miren Se me estaba yendo Este Jaguar Un Jaguar En su nueva variante En azul Chiclamino Como decía Mi abuelito Este no lo había visto Está padre ¿No? Un Lethal Diesel Como para hacer Un coche así De Mad Max Están en 24 pesos 24 Morla Aquí yo solamente Oigan Ya vieron Que ya bajó La pista Esta es la pista Que nosotros tenemos Se vendía En 3500 Y ya está En 2511 Ya es liquidación Ahí está 5224 Está en 2511 Ya es liquidación 03 La famosa Pista Ultimate La del Chango La del Chango Marango Este año salió Una de un dinosaurio No sé si sea Godzilla Pero también está padre Y pues eso es todo Así es que vámonos A otro lugar Bueno muchachos Así como llegamos Al final de este video Espero que les haya gustado Mucho Si les gustó No olviden Suscribirse al canal Darle like Y compartir Recuerden que ya soy Toñuelva Esta es casa en México Ya llegó la nueva mercancía No se la pierdan Nos vemos pronto En otro nuevo video Bye Chau